¿Y esa cara? No me asustes, ¿qué tal ha ido? Bueno, solo ha aparecido la maleta y dentro había fotos de la pareja, cartas, poemas... Parece que querían eliminar todas las pruebas de su relación. ¿Pero y el bebé? No tenemos ni idea. Bueno, el testigo ha confirmado que efectivamente era Alberto, el chaval que vio, pero de bebé nada. Los buzos siguen rastreando la zona. Vaya tela. De verdad, Iván, que espero que siga vivo. A mí lo que me da coraje es no haber sido un poco más útil, Lara. Tú has hecho lo que has podido, como todos. No te preocupes. Bueno, me voy a ir. Voy a avisar a Miralles. Ya hace muchas horas del parto y... Está claro que la vida de ese bebé está en peligro. Tenemos que encontrarla ya. Ya. ¿Qué? Una buena noticia. Carlos y Paula acaban de detener a un sicario que quería matar a Quintero. Ah, qué bien. Me alegro. Luego me cuentas. Voy a hacer el reporte, ¿vale? Vale. De verdad, Iván, que como le pasa algo a ese crío, me voy a diar toda la vida. No sé, eh. Que no, que no. No creo que vamos a encontrarlo. Ya verás. No te preocupes. África. Es que me he llamado mil veces. Le dije que le iba a devolver las llamadas. Pero ya ves como voy. No tengo tiempo a nada. Bueno, pues tranquila. Llámala, que seguro que no es nada. No lo sé. No lo sé. Esta mañana se enfadó conmigo, mogollón. Bueno, pues seguro que es para pedirte perdón o para... para hablar. ¿Tú crees? Seguro. Ve tranquila. Ojalá. Ojalá sea eso. Venga. Gracias. Luego hablamos. Sí. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.